¡Hola, hola chicas y chicos! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jenny, por si aún no me conoces. ¡Hola, hola chicas y chicos! Y bueno, en el video del día de hoy vamos a estar reaccionando a los Altos de Jalisco, ¡qué bonitos! Del canal Soy Tapatillo y nada, espero que les guste y vamos a comenzar con la reacción. México tiene una gran diversidad étnica y cultural. Cada región de nuestro país tiene sus propias tradiciones y características, en gran medida fruto del mestizaje. Muestra de ello es la gente de la región de los Altos en Jalisco. ¡Dios! No pude leer nada. Tienen fama de ser guapos, tener a las mujeres más hermosas con los ojos más bellos, gente noble y trabajadora. Esta parte del estado se divide en dos, los Altos Norte y Alto Sur. La primera tiene como municipio sede a Lagos de Moreno y en ella sobresalen las fábricas de ropa, muebles, calzado, artículos metálicos, dulces y mermeladas. ¡Qué rico! Algunos de los municipios de esta región tienen una actividad ganadera muy importante, principalmente en la producción de lácteos. Los Altos Sur tienen como municipio sede a Tepatitlán de Morelos. ¡Tepatitlán! En general, la región cuenta con la producción de tequila y el desarrollo de ganado y avícol. Me gusta, me gusta. Oye, este canal soy Tapatío. Me encanta, caballero. Me encanta. Encarnación de Díaz. ¡Guau! Lagos de Moreno. Estoy sorprendida, mis amores. Estoy sorprendida. ¡Oh! Esa es una iglesia. Si no, déjenmelo en los comentarios. Cada cosa que yo diga y ustedes digan si Jenny o no, Jenny. Están equivocadas. Esta es la primera vez que menciono a este video. Nunca lo había visto, así que... ¡guau! Los Altos Riesbalistos. ¡Ocuelos! San Diego de Alejandría. Miren eso, qué bonito, caballero. ¡Guau! La perfección, mis amores. La perfección. Esos sombreros quedan... San Juan de los Lagos. Yo estaba presionando en el video anterior a Monterrey, que si no lo han visto, se los voy a dejar por aquí. Y son dos ciudades... Perdón. Son dos ciudades completamente distintas. Pero, hermosísimas las dos. ¡Qué bello! Unión de San Antonio. Unión de San Antonio. ¡Guau! Villa Hidalgo. ¡Bienvenidos a Villa Hidalgo! Villa de Estil. ¡Guau! ¡Qué grande es el lugar, por favor! Unión de San Antonio. ¡Anda! Alto Sur. Hay un comandante. Ok. Vamos a hacer la otra zona, entonces. Que es, es como sura, caballero. Unión para aquí. Aranda. Es para San Antonio. ¡Qué rico! Yo no sé de beber mucho, pero... Un buen tequilita. Yo no había probado decirles qué hago. Pero, bueno. He escuchado muchos comentarios de que el tequil es muy rico y que bueno. Si muchas bocas lo dicen, mentira no debe ser. ¡Va! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Jalostotitlán! ¡Jalostotitlán! ¡Vamos! ¡Es complicado de decir! pero está hermosísimo el lugar como un parque una calle donde las personas se sientan con varios lugares tiendas pedazas de comida sin duda veo que esta zona también es mi ganadera mucha comida eso es algo que a mí no tanto de México es la comida perdonen mi pronunciación ustedes saben que yo soy pésima San Juliano muy bellas San Miguel el Alto habilidades enamores, habilidades que qué y eso que alto pero que hermoso Tepatitlán de Morelos a Morelos yo he visto mensajes, comentarios de algunos de ustedes que son de Morelos así que ya saben todos los de Morelos por los dulcitos verdes o déjenmelo aquí soy de Morelos wow de Tepatitlán de Morelos así que estoy conociendo de su zona Valle de Guadalupe oye muy cierto tiene unas mujeres muy hermosas yo no dejo de sorprenderme de la limpieza de las calles yo veo eso tan ordenado tan tan limpiecita tan bella que wow aunque ustedes creen que es una dobería me sorprende bastante muy hermoso San Ignacio Cerro Gordo San Julián San Ignacio el nombre de los Altos de Jalisco data de fines del siglo XIX y tal denominación se extendió durante la guerra civil religiosa entre 1926 y 1929 cuando había que referirse con frecuencia a esta región de Jalisco se dice que quien originó el nombre de los Altos fue Andrés de Villanueva encomendero de Atotonilco y dueño de numerosas tierras pertenecientes actualmente al municipio de Arandas quien citaba frecuentemente sus propiedades como los Altos de Villanueva ya en el siglo XX se popularizó el término alteño vocablo de real y auténtico significado geográfico e histórico si te ha gustado el video compártelo con tus amigos y familiares pues que más que compartirlo con todos ustedes wow, wow con Jalisco mis amores yo estoy super sorprendida me ha encantado ya conocer sobre estas dos ciudades Monterrey y ahora Jalisco y conocer acerca de cada una de las que vamos a seguir mencionando ustedes no se imaginan todo el contenido que les traigo para este mes de julio y nada aquí llegó el momento de los mensajitos gracias por sus comentarios gracias mi amor y les agradezco mucho mucho por todo el apoyo por todo el apoyo que me están dando vamos camino a los mil suscriptores así que vengo con meta vengo con fuerza y nada espero que les guste este contenido espero que les gusten estos videos reacciones y si es así no olviden suscribirse recuerden compartirlo con sus amistades con su familia con su primo con su tío con su hermano con su novia con sus hijos que puedan ver estos videos porque estos videos porque no son unos videos para aprender déjenme un comentario así sea un corazoncito bien lindo para yo saber que me están brindando mucho apoyo y sin nada más que decir nos vemos en un siguiente video chao